... Cuando son las 4 y 30 de la tarde empieza la represión en el puente de las Mercedes, funcionarios de la Guardia Nacional, lanzan perdigones contra los manifestantes, contra los jóvenes que le hacen frente a la represión en esta zona de la ciudad de Caracas. Como ven al fondo, se mantiene el plantón en esta arteria vial, mientras que en el puente de las Mercedes se genera un enfrentamiento entre los manifestantes y funcionarios de la Guardia Nacional que se mantienen en la autopista Francisco Fajardo.